Bienvenidos al mejor noticiario de CSGO Primera noticia del día de hoy es que muchísima gente me ha venido alarmada en Twitter diciendo que se están clonando skins Yo es algo que evidentemente no me creía pero ahora mismo vais a ver CS Money Una de las mejores páginas de trádeo de skins Esto no es publicidad ya lo digo Pero vais a ver como en su inventario chicos y chicas hay un montón de Dragon Lords, Factory New con exactamente el mismo Float Como sabéis es imposible que un arma tenga el mismo Float que otra Pues aquí estáis viendo que sí que es una realidad y al igual también Carambit, Ruby que tienen el mismo Float ¿Hay algún motivo detrás de esto? Yo os expliqué hace un montón de tiempo que hay armas clonadas o con el mismo número Porque cuando a ti te robaban una skin, Valve te la devolvía exactamente con el mismo Float Y estas son esas armas chicos y chicas Mucha gente se ha puesto alarmada diciendo que se están clonando skins, que han encontrado un nuevo sistema No existe chicos, ni nunca existirá Como sabéis ahora cuando te roban, Valve no te hace ni puñetero caso Porque muchísima gente lo que hizo fue estafar a la propia Valve para tener un montón de Dragon Lords Así que chicos y chicas, deciros que no hay sistema de clonación alguno Y no tenéis que preocuparos de nada, simplemente cuando veáis este tipo de armas no intentéis conseguirlas Segunda noticia del vídeo de hoy y atención y es que Valve, gracias a Dios, por fin hace algo contra los hackers Y es que ha presentado un nuevo sistema que se llama BACnet Que son un montón de servidores para detectar a los tramposos en Counter Strike Y al parecer la tasa de éxito es muy muy alta Ya que cuando este sistema detecta a alguien usando trampas Suele ser verdad, ya que estamos hablando entre un 80 y un 95% de confianza la que tiene este sistema Mientras que la que hacemos nosotros está entre un 15 y un 30% Ojalá dentro de poco pongan este sistema, pongan BACnet Porque podríamos estar hablando de un futuro sin hackers en CSGO Siguiente noticia del día de hoy tiene que ver con las actualizaciones de Counter Strike Ya que hay muchísima gente preocupada con ellas No se sabe nada del nuevo mapa que va a ser remasterizado No se sabe siquiera si dos todos se va a incluir en el map Ya que muchísimos jugadores profesionales han comentado que no quieren que vuelvan las dos Pero lo último que sabemos es, fijaros aquí Han bajado el dinero de la Naked y también han reducido su penetración de armadura Cosa que veo una... o sea, vamos a ver Tenéis en el juego la CZ que está completamente rota Tenéis todos los mapas por sacar en el sentido de Alguno tendréis que remasterizar, alguno tendréis que poner en el map pool Me venís con una actualización de la Naked Por favor, Valver, ponte las pilas, ponte las... Porque las últimas actualizaciones han sido bastante malas Vamos a ver qué próximas actualizaciones habrá Pero como digo, la cosa de momento pinta mal Y ahora vamos con las noticias de equipos competitivos, jugadores profesionales Ya que la cosa está que arde Como sabéis, Taco ha salido de SK Taco no estaba feliz últimamente en SK Y busca ambición, busca grandes proyectos Se hablaba de que, como sabéis, Simple o Flamey Iban a entrar en SK también para cambiar a Wolves Ya que no está cosechando grandes resultados con el equipo brasileño Pero atención, hay un nombre que ahora está cobrando muchísima fuerza Y es el de Stewie 2K Jugador de Cloud9, podría ser el sustituto de Taco Y también se está hablando de que va a ser un intercambio Taco por Stewie ¿Qué os parecería a vosotros este cambio? Decídmelo por favor en los comentarios Si os gustaría ver a Stewie 2K con la camiseta de SK Muchísima gente dice que es imposible Porque hablan en brasileño Pero os recuerdo, es un equipo que ha jugado en NA SK perfectamente puede hablar inglés Aunque no tan fluido, evidentemente Pero también se está hablando de otra cosa Y es que Skadoodle, el gran papito Podría causar baja en Cloud9 Cosa que no me explico, no sé el motivo Y se está hablando de que JDM podría ser su sustituto El exjugador de Liquid Vamos a ver si esta noticia es real, ¿no? Y se lleva a cabo Pero esta sí que me sorprendería Porque Skadoodle es Cloud9 Cloud9, o sea, literalmente Y ahora vamos con las noticias de jugadores nacionales Y también equipos latinoamericanos Vamos a empezar de hecho por Isurus Ya que Estraca muerde a las filas del equipo argentino Sustituyendo a Zote De hecho, ya está en la Gaming House Están jugando en Brasil Así que muchísima suerte al equipo argentino Estraca, bienvenido de nuevo a Isurus Y ahora vamos con una noticia que da muchísimo que hablar Y es que ahora mismo Existence ha puesto transferibles a Kairi y a Soke Los dos jugadores españoles han dicho que están buscando equipo Ya sea nacional o internacional Ojalá sea internacional Así que muchísima suerte a ellos La verdad que el paso que hicieron por la West no fue del todo malo Lo hicieron bastante bien De hecho ganaron también a algún equipo polaco Así que nada, darle la suerte a estos dos jugadores españoles Y última noticia del vídeo de hoy Es que muchísimos de vosotros me estáis diciendo Vlad, ¿cuándo van a ser los siguientes eventos importantes? A nivel nacional, como sabéis La primera semana de abril se va a estrenar La SELMASTERS La mejor competición de Counter Strike a nivel español Pero a nivel internacional Que muchísima gente se lo estará preguntando Hay dos eventos relativamente próximos La DreamHack Marsella 2018 dentro de 21 días Donde hay equipos importantes como Face, G2, Cloud9 y SK Atentos a esto porque se podría ver el nuevo roster De estos dos equipos si es que se dan los cambios Así que veremos qué es lo que pasa Y también está la IEN de Sydney Pero eso ya es en 34 días O sea, más de un mes La cosa está parada Realmente la cosa está muy parada En Counter Strike chicos y chicas Y por ello he hecho este noticiero Muchísima gente me dice Black has noticiero Pero es que no hay noticia Como veis a cuenta gotas Aún no se saben los cambios Que van a ver en SK No hay eventos próximos La cosa está un poquito parada Así que chicos y chicas Vamos a abrir unos pines Y os lo voy a regalar En la descripción Tendréis los códigos Y es que voy a abrir pines Y por el motivo que el vídeo quedaría bastante corto Y como dije tenía algunos guardados Así que vamos a ver qué pines nos salen Como digo en la descripción Los códigos solo se puede canjear una vez Así que el ganador Que me lo diga por Twitter Vamos a ver chicos y chicas El primer pin 3, 2, 1 Y aquí tenemos Este es el cuarto que me sale De Guardian La verdad que es uno de los más bonitos in game Pero es que ya tengo muchísimos No tengo muy buena suerte Me ha tocado uno de la hole Recuerdo Pero poquita cosa más Vamos con el segundo de los pines Vamos a ver chicos y chicas 3, 2, 1 Si es que lo consigo abrir Y 0 O sea Valve Vamos a ver Me estás vacilando Que even Me dan los mismos pines Ya tengo 5 O sea he comprado 15 paquetes Y 5 son de lo mismo Hostias tío Me está vacilando Valve O sea me está pegando la vacilada padre Como este sea Guardian Acabo el vídeo muy cabreado chicos Espero que sea el de la hole Porque es el más caro para vosotros Vamos a ello 3, 2, 1 Tenéis el código en la descripción Un saludo Y hasta la próxima Hashtag Valve estafa a Black Game en estafa a Black